Música Yo otra vez aquí estoy en el Millenium Park Vine a grabar un video para unos paisanos míos de allá de Cheranástico Iban a hacer un video musical, pero el security de aquí, el seguridad de aquí dijo que no podíamos poner batería ni nada de eso Así que nos dijeron que guardáramos todo ese rollo Así que vamos a hacer un b-roll, algo así en cámara lenta Como ya estamos aquí para no irnos así nada más, vamos a tomar unas fotos Y voy a grabar ahí algo, algo en cámara lenta así para tenerlo listo Así que eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy Estoy aquí en Chicago, Illinois, en el centro de la ciudad Se llama Millenium Park y ahí atrás está el frijolito Que por cierto no es el bean ni el frijol, se llama Cloud Gate Pero casi toda la gente que conozco le dice el frijol Así que le vamos a poner el frijol Porque si parece a frijol Saludos, aquí estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te llamas? The light is in Guadalajara, Santiago. Where are you from? You're violent or... I think so. You're going to be in the video. You're going to subscribe to my channel. I'm not going to be in the video. ¿Nos han ido a la noche? 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 ¿Nos han ido a la noche?